hola bienvenidos a los remedios de carlos me da mucho gusto que me puedan acompañar en un vídeo más en esta ocasión conoceremos cómo eliminar las canas sin salir de casa desde luego con el uso de los remedios naturales más efectivos para conseguir el propósito antes de comenzar quiero que formes parte de esta comunidad para esto suscríbete al canal encontrarás información de utilidad para cuidar de tu salud y la de los tuyos si ya formas parte de esta comunidad agradezco tu compañía todos los días comenzamos alimentación para evitar la aparición de canas la alimentación es trascendental para poder gozar de una buena salud es el punto de apoyo en donde podemos conseguir mejores cosas para mantener nuestra salud a flote por lo tanto es de suma importancia que sepas que la primera acción a realizar y mi consejo más preciado es llevar a cabo una alimentación saludable cuando digo balance me refiero a poder contar con todos los nutrientes necesarios que requiere el organismo en las cantidades adecuadas para esto incluyen tu dieta alimentos como el pollo la carne de res las legumbres y vegetales principalmente de color verde así como las frutas los cítricos no pueden faltar y la selecta variedad de cereales con la que contamos sabrás que lo importante no es la cantidad sino poder contar con alimentos de origen natural de calidad y que su concentración de nutrientes sea la adecuada aléjate de los conservadores los azúcares industriales o las harinas blancas ahora sí con esta información podemos conocer algunos remedios para frenar la aparición de canas son un complemento maravilloso además de la alimentación para evitar las canas en el cabello en primer lugar conoceremos todo lo que nos puede aportar la cebolla con sus minerales y su contenido de catalasa una enzima que estimula el crecimiento del cabello dota de brillo y ayuda a conservar mejor su tono natural además actúa como depurador de sustancias como el peróxido en el cabello por lo que es magnífico para mantener el cuero cabelludo sano ahora conozcamos cómo usar la cebolla para las canas lo único que necesitas hacer es licuar dos cebollas medianas con media taza de agua ocupamos extraer todo su jugo una forma de hacerlo es ayudarnos con un colador y hacer presión para obtener casi una taza de jugo de cebolla coloca el jugo sobre todo tu cabello haciendo énfasis en el cuero cabelludo después coloca un gorro de baño y deja actuar por varios minutos pasados unos 20 minutos retira con abundante agua y lava tu cabello con normalidad repite el proceso una vez por semana durante 30 días otro remedio con beneficios extraordinarios es el agua de papa para las canas del cabello ya que contiene una alta cantidad de minerales como el potasio el hierro y el magnesio que como sabe son esenciales para mantener la salud capilar pero también tiene grandes antioxidantes encabezados por la vitamina c lo que le va a prevenir el envejecimiento prematuro y las conservará por mucho más tiempo al igual que su color además tiene una buena cantidad de ácido fólico cómo usar la papa para el cabello ocupa cuatro papas grandes bien lavadas y peladas incorpora en una cacerola y ponla a servir a fuego bajo durante 40 minutos después retira del fuego deja enfriar y cuela muy bien el agua guarda en un recipiente o botella y está listo para usarse tratamiento con agua de papa lava muy bien el cabello como normalmente lo haces después coloca el agua de papa sobre tu cabello y enjuaga dando un suave masaje puedes ayudarte con un rociador o atomizador para poder cubrir muy bien todo el cabello recuerda la regla desde las puntas hasta la raíz una vez que has humectado todo el cabello deja actuar por 15 minutos para después enjuagar con pura agua repite el proceso una vez por semana el tiempo que consideres necesario este tratamiento puede llevarse a cabo de forma permanente para así nunca ver tu cabello teñido de blanco este remedio que sigue seguro ya lo conoces o por lo menos el ingrediente te hace eco aguacate contra las canas este ingrediente no puede faltar en mi lista personalmente es de mis favoritos a la hora de hablar de cuidar de la salud contiene ácidos grasos maravillosos para decirle adiós a las canas asimismo sus minerales y la vitamina e nutren el cabello dotando lo de un mejor aspecto un cabello más fuerte y sano con la ayuda de este fruto ahora mira qué hacer para aprovecharlo al máximo utilizarás dos aguacates maduros extrae toda la pulpa y tritura con la ayuda de un cubierto consigue una pasta similar al guacamole coloca está sobre todo tu cabello incluida la zona capilar el cuero cabelludo bien cubierto garantiza un mejor aprovechamiento da un suave masaje y deja actuar por 20 minutos después retira con agua y repite dos veces a la semana por 60 días quieres conocer más opciones tengo una alternativa muy buena hojas de nogal para las canas el compuesto activo que hace que este remedio sea tan efectivo se llama junglona el cual actúa como tinte natural de forma muy destacada por lo mismo podemos encontrarlo en muchos productos industriales como tintes para intensificar el color las hojas de nogal pueden cubrir bien las canas pero sobre todo evitar que sigan saliendo su acción se da desde la raíz así que resulta muy buena alternativa una vez que sabes esto sigue conocer cómo se usan las hojas de nogal coloca una taza de hojas de nogal en un recipiente con agua hirviendo apague el fuego y mantén las hojas en el agua hasta enfriar después aplica sobre todo tu cabello de forma que el agua llegue a todas las zonas para un mejor aprovechamiento una vez realizado esto coloca un gorro de baño y mantén por 15 minutos retira el gorro y enjuaga muy bien tu cabello repite el proceso dos veces al mes el tiempo que consideres necesario aquí otra magnífica opción romero para el brote de canas quizás sea de los ingredientes más utilizado para combatir las canas después del aguacate y es que esta planta aromática además de regalarnos un agradable aroma y sabor a nuestros alimentos sus efectos positivos hacia el cabello no nos dejan de sorprender resulta que actúa como un auténtico fijador gracias a su contenido de ácido cafeico una sustancia capaz de regenerar el cabello estimular el crecimiento y regresar el tono natural el romero contiene antioxidantes que dotarán de salud a nuestro cabello un mejor aspecto con la ayuda de esta planta seguro quieres saber cómo usarlo y yo te quiero contar la mejor forma es haciendo uso de dos cucharadas de romero seco dos cucharadas de salvia y 500 mililitros de agua pon a calentar el agua y en su punto de hervor agrega los ingredientes enseguida retira del fuego cuela y usa el agua ya fría para enjuagar tu cabello cubre todas las zonas cumple la regla lo recuerdas en este caso no retiras el remedio lo dejas actuar hasta que se absorba los resultados te sorprenderán pues suelen presentarse desde la primera aplicación de forma complementaria al uso de estos remedios debes saber cuáles son los cuidados para el cabello y así poder evitar las canas tu alimentación es importante y ya lo veíamos lleva a cabo una alimentación rica en nutrientes como las vitaminas minerales y antioxidantes no expongas demasiado tu cabello a los rayos del sol este se resecará y por lo tanto dará pie a la aparición de canas evita lavar tu cabello en exceso te recomiendo no hacerlo más de tres veces por semana esto ayuda a que se recuperen sus aceites naturales y así no se deshidrata y se mantiene saludable haz uso de aceites como el ricino o de oliva para mantener el brillo y la hidratación disminuye los niveles de estrés a los que te veas expuesto toma en cuenta que es fundamental tener un buen estado de ánimo toma un descanso realiza actividades como el ejercicio que te ayuden a relajarte el estrés repercute directamente en la salud capilar y desde luego en la aparición de canas sigue las recomendaciones en el vídeo y podrás lograr el objetivo como podrás ver son remedios muy sencillos naturales y te aseguro que son efectivos aquí termina el vídeo de hoy no sin antes agradecer tu compañía cada vez somos más en esta comunidad al cuidado de la salud acompáñame en los siguientes vídeos y me daré mucho gusto me dejes un saludo o algún comentario con todo gusto lo responderé suscríbete y muchas gracias